Inicialmente haciendo lo que la gente le había pedido y muchas ligas se ha pronunciado aquí en México a hacer pelas de mujeres, ya tenemos la oportunidad ahorita con Sara y con Krista que nos están haciendo una gran función. Este chavo viene muy fuerte, dice el ingeniero Juancho Zani, que viene por su equipo, no se va a ir aquí sin él, pero pues aquí estamos listos, estamos preparados para acabarlo, para noquearlo y que se vaya su cinturón y noquearlo, y nada más. Nada más lo único que quiero decir es callar bocas y desde el principio a fin, si me canso, si me muero, me voy a morir arriba del ring dándolo todo de ahora en adelante, con quien sea. Como representante de mi equipo, los Drauzin, tenemos una mala noticia, esta semana se lesionó Fabricio Larroca Renzi y queríamos anunciarlo para que supieran, para no engañar al público, ni a la prensa, ni a la gente, a la afición. Tiene un problema de las, de un cartílago, que ahorita les va a mencionar, por una lesión que se ocasionó esta semana entrenando, pero pues aquí tenemos también, aquí atrás con nosotros, al Conan, al Conan que va a ocupar su lugar, forma parte también del equipo Drauzin. Y pues, ahora para que nos explique más, más a detalle de su lesión, Fabricio Larroca Renzi. Buenas tardes, simplemente quería explicar sobre lo de mi lesión y invitarnos a que nos acompañe en este evento del viernes 28. Pues, pues, es una lesión que llegó sin, sin esperarse, sin querer, estábamos preparándonos fuerte, por, por, sabemos que el Centello es un buen peleador y estábamos entrenando con todo para, para dar un buen evento. Y surgió la lesión, la cual me impide pelear este viernes. Eso es, eso es todo. Simplemente queríamos, este, confirmárselo al público y a la prensa para no engañarnos. Fabricio hizo un, un, un entrenamiento muy bueno, a mí me consta porque he estado bien con el trago, este, e inicialmente no, no quería, él no quería, él quería pelear así, pero primero, más que nada, atender las, las necesidades físicas de los peleadores, porque puede surgir algo un poco más, por un mal golpe o alguna otra cosa, y es por eso que decidimos, este, meter en este momento a, aquí al, al chino, a Conan. Este, pues, como dijo Mauricio, pues, espero que te recuperes pronto, güey, porque yo sé que, te estabas preparando para una, para una gran batalla conmigo, y pues, ahora sí, como ya he dicho, pues, te espero, y después de esta, pues, ahora sí, con quien me toque, tú bien sabes, yo estoy preparado, y si es el joven, pues, adelante, va a pasar lo mismo, y va a dar una guerra. Yurie, muy pronto, también sigue. Este, no, pues, yo soy una persona que va a hacer su debut, primera vez en Pelas Vale Todo. Y, pues, estoy agradeciendo la oportunidad que me están dando, este, para mí, yo creo que, sí, es una gran oportunidad, es, a mí me gusta mucho este deporte, y, este, lo que puedo decir es que yo veo a mi rival, muy fuerte, eh, nunca hay que confiarse, y siempre hay que dar el 100% de nuestra pelea, es todo lo que vamos a hacer. Este, venimos con todo, venimos representando al Dragon's Team, vamos a dar el corazón allá arriba en el ring, y esta pelea va a estar muy buena, así que ahí los esperamos. Este viernes, 8.30 de la noche, no se la pueden perder, y vamos con todo, gracias. Ya saben que yo, arriba en el ring, eh, dejo todo el corazón, y, pues, yo no soy de los que andan tapeando, ni rindiéndome a mitad de la pelea, hasta que me noqueen, o si me quebran un brazo, pero yo voy a seguir adelante, yo doy todo en una pelea. Y, pues, yo estoy preparado para dar lo mejor, ya que por ahí, últimamente, hubo una, una pelea que no salimos victoriosos, ya que por ahí fue una lesión, la que me pidió regresar nuevamente aquí a estas peleas en diciembre, pero, ya estamos listos, estamos más preparados, y, pues, vamos a dar una buena pelea para que la gente se vaya contenta, con un buen espectáculo, ando representando a la Escuela de Elegidos Garrobos, del profesor Antonio Juárez y el profesor Puerto González, este, y, pues, primeramente Dios, salió con la mano en el acto, ¿no? Gracias. Un año sin pelear, ya es mucho, problemas con todo el mundo, a base de puro chismes, que es lo que yo hablé con Beto, a mí las cosas las que me va a decir que me lo digan en mi cara, a mí no me gusta de que, si yo fui entrenado una vez con Rafa, que digan que yo con Rafa, si yo fui entrenado una vez con Bambam, que yo que con Bambam. Yo jamás en la vida he hablado de nadie, de nadie, ni de mi maestro Arturo Díaz de León Delgado, Chacal, que lo voy a respetar siempre. Sin embargo, entre todo el mundo, mucha gente, mucha gente, mucha gente, demasiada dentro del MMA, empezó a hablar de mí. Yo le hice, a ver a Beto, ¿sabes qué Beto? Te entrego el cinturón el viernes en las de las peleas, lo hago público, y me voy a preparar para volverlo a ganar. Supuestamente, Arturo Loreto, no sé quién más, quién más, quién más, Solano, Sotano, Sotango, quieren un cinturón. Perfecto, ahí está. Creo que nos rankeamos y me lo vuelvan a ganar y se los entreguemos, si no, va a seguir siendo mi hija.